La clienta cuando entra en el spa de alquimia se encuentra con un templo de transformación para el cuerpo, la mente y el alma. Realizamos tratamientos para el cuerpo, para el rostro, pero sobre todo trabajamos a nivel interno. Son tratamientos holísticos. Una vez entra la clienta en el spa, es que sienta que está en un templo de serenidad en medio de la ciudad. Estos tratamientos que llevamos a cabo en el spa de alquimia transforman a la mujer a nivel físico, emocional y espiritual. Realizamos un método y un diagnóstico a través de la quinesología que nos ayuda a averiguar el estado actual de la persona y qué necesidades tiene en ese momento. Una de las cosas que nos diferencia a alquimia es que testamos las necesidades del cliente con producto. A través de respuestas involuntarias del cuerpo podemos averiguar qué necesidades tiene en ese momento, ya que utilizamos un método exclusivo de alquimia a través de la quinesología. En alquimia trabajamos a nivel físico, a nivel emocional, a nivel terapéutico y a nivel espiritual. En el spa de alquimia ayudamos a renovar la energía interior. Esto es gracias a la ayuda de los aceites esenciales. Aceites sublimes de primerísima calidad y 100% naturales. Los tratamientos que llevamos a cabo en el spa de alquimia pueden mejorar la salud del cliente, ya que la aromaterapia trabaja a niveles muy profundos. Una vez finalizado el tratamiento aconsejamos que siga su ritual en casa, ya que así prolongaremos los efectos deseados. Gracias. 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 Gracias.